No es mío, es de Gustavo Gutiérrez, pero compagina con mis sentimientos. ¿Qué dice? Para las mellitas de rayitas rosadas. Como las aves que vuelan tan lejos y en el firmamento se pierde su adiós. El sentimiento acompaña mi vida, el beso se desliza con mi triste voz. Y a mis amigos dejo de recuerdo la sencillez que siempre yo he tenido. Para mi pueblo dejo mis canciones, para mi valle que tanto he querido. Quiero saludar a todos, todos son amigos míos. Quiero entusiasmar la vida, de los corazones fríos. Quiero entusiasmar la vida, de los corazones fríos. Y ser un hombre humilde, ay, 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 ejemplo de mi pueblo. Y ser un hombre humilde, ay, 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 ejemplo de mi pueblo. Y ser un hombre humilde, ay, 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 ay. Y ser un hombre humilde, ay, 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 ay. Y ser un hombre humilde, ay, 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 ay. Canto la vida, canto la esperanza y a las cosas gratas que me dio en la mano. Pero rechazo la envidia, ay, 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 ay. Y ser un hombre humilde, ay, ay, ay. Y ser un hombre humilde, ay, 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 ay. Y ser un hombre humilde, ay, 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 ay. Quiero entusiasmar la vida, de los corazones fríos. Yo quiero caminar con el amor y ser un hombre bueno. Y ser un hombre humilde, ay, 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 ay. de mi pueblo.